Video número 6 del sistema de venta web En el index mi idea es tener una tabla con los datos de los productos, que son esos mismos y a la vez tener otra columna con la cantidad y con un botón para poder añadir a un carrito de compras que va a estar abajo entonces ahí tenemos muchas cositas, primero empecemos por la tabla vamos a tener acá un h1 listado de productos, aún el sistema no va a poder ser capaz de registrarlo porque eso es algo un poco más avanzado así que vamos a solamente listarlo de la base de Atom entonces vamos a necesitar tener una tabla ya el tag table vamos a darle un borde 1, vamos a tener a ver, necesitamos 4 columnas 5 columnas sería una fila un table header perdón, un table row una fila y vamos a tener los títulos así que son los table header que son son cuando dije 5 2, 3, 4, 5 id nombre precio stock y añadir la venta ya aún no sé lo que voy a hacer de hecho estoy improvisando y después por cada una de las vueltas del ciclo necesito que se genere una fila entonces yo tengo pegado este código espero que me funcione o que me sirva ahí requiero el modelo listo y por cada una de las vueltas voy a generar esto pero con TH con TDS entonces tengo esto por aquí y eso van a ser con ecos FAB extremo ¿no es cierto? de hecho ya lo voy a hacer de nuevo si mejor son ¿cuántos ecos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 2 3, 4, 5, 6, 7 entonces tenemos la fila eso no es raro eso tenemos la fila tenemos los TDs aquí serían 1, 2, 3, 4 4 1, 2, 3, 4 y 5 ¿no es cierto? entonces ID nombre precio stock vamos a concatenar ID ID nombre precio stock ID nombre precio stock el precio vamos a concatenar un signo peso el stock está ahí y acá mi idea es tener vamos a tener esto abajito ahí mi idea acá es tener un input bueno un formulario porque mi idea es tener un input type para poder ir añadiendo entonces para ello necesito un formulario para que envíe esos datos hacia alguna parte el action aún no sé dónde va a ir pero sí sé qué va a ser a través del método post va a ser hacia un controlador obviamente y dentro del formulario voy a tener dos cositas voy a tener el input type input type number algún nombre ah y acá vamos a tener algún problema claro vamos a tener el nombre bueno ahí lo vamos a ver el nombre que es standby y va a tener también un input type submit input type submit name btn btn anadir o añadir o sea si por cada una de las vueltas se genera una fila los datos y la última fila va a tener el tema de añadir a venta o sea si f5 tenemos los datos mi idea era esta tener por ejemplo 23 ah mira enviar consulta dice o sea falta aquí name value ya o sea digo añadir ahí está mi idea es tener por ejemplo ya yo quiero tener ya stock 10 es 21 bueno stock 1 añadir y se vaya añadiendo aquí una lista de de ítems ya entonces por ejemplo poner a ver de orégano vamos a tener 12 ya eso quedo olvidado hasta acá bueno vamos a borrar el último delete delete from producto donde de id se igual a 6 wow desea reenviar ya reenviar ahí está y el video quedó hasta acá así que nos vemos en la otra vamos a ver vamos a ver